¿Cómo se presentó en el Consejo? La calle, los gigantes y la plazoleta, que sería el recorrido que mi hijo hizo y quedó truncado ahí en la mitad. Por eso pedimos también la plaza, que es el camino que hubiera recorrido él para llegar a casa. Laura, ¿es un pedido más bien para tener memoria y para seguir recordándolo a Franco? ¿O seguís queriendo por ahí un poco más de justicia? Sí, al no haber justicia, porque bueno, estamos también esperando la apelación, que ya va a ser un año también del pedido de la apelación, pero no tenemos respuesta. Entonces es como una forma de pedir justicia y a la vez que haya memoria, para que sepan que ahí un efectivo del gobierno asesinó a un joven en un control policial, para que sepan quién era Franco y bueno, para que haya memoria. Laura, sabemos que no estás sola porque también te ayudan los vecinos, ¿no? Sí, gracias a Dios, estuvimos junto con el proyecto, se presentaron cinco planillas con firma de vecinos, donde estaban de acuerdo con el pedido que estoy haciendo. ¿Crees que sin duda Franco estaría orgullosa de vos como madre, no? Sí, pero me lo dijo. Así que me lo dijo en vida y sé que lo va a seguir pensando. ¿Tenés pensado también otros proyectos más, otras metas más por cumplir para seguir teniéndolo justamente a la memoria de todos a Franco? Por ahora estamos esperando a ver qué nos responden estos del consejo y bueno, veremos.